Hola soy MaxRRR555 y quiero decir que quería subir un vídeo loquendero mostrando las ubicaciones de la minigun pero con dificultades con el vídeo y este es la respuesta a ese vídeo ya que Kinemaster no quería exportar un vídeo y este es la respuesta a ese vídeo, quiero aclarar que ese vídeo lo hice con memes y toda la cosa, estoy mejorando en Youtube para cumplir mis sueños, nos vemos suscríbete.